La Consejería de Educación aumenta su presupuesto para 2018 en más de 68 millones de euros y lo destina a incrementar la cohesión social, mejorar los resultados escolares y apoyar la investigación científica. Fernando Rey ha detallado en las Cortes las cuentas de su consejería para el próximo año, un presupuesto de 2.044 millones de euros, un 3% mayor que en 2017. Este aumento del presupuesto se materializa en múltiples partidas, entre ellas en la mayor inversión en las becas y ayudas al estudio, que casi alcanzan los 24 millones de euros, más de un 14% más que el año anterior y en los programas de excelencia. El presupuesto destinado a actuaciones de excelencia y de mejora de resultados ha incrementado un 82,92% hasta llegar a 1.295.809 euros, sin tener en cuenta los gastos de profesorado destinado a ellas, que son los más cuantiosos. Entre estas actuaciones se encuentran los ya clásicos proyectos de excelencia, pero también los planes de mejora de resultados puestos en marcha en cada provincia, el de fomento de la lectura, reforzado con una convocatoria específica para impulsar a las bibliotecas escolares, y el plan de mejora de resultados especificante en matemáticas. En esta línea se encuentra también el programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, PEMAR, destinado a alumnos con dificultades de aprendizaje en segundo y tercero de la ESO. El consejero de Educación ha destacado el esfuerzo que la Junta realiza para que los alumnos dominen un segundo idioma al finalizar la educación secundaria. Para ello, contamos en el presente curso con 521 centros bilingües, 610 secciones, más 37 centros british, con currículo integrado hispano-británico y el apoyo de 224 auxiliares de conversación. Somos la segunda comunidad española detrás de Asturias, con mayor porcentaje de alumnos en enseñanza bilingüe, y somos la comunidad autónoma que más invertimos en bilingüismo. En este presupuesto se recupera la línea de ayudas complementarias para estudiantes y universitarios de la comunidad que hayan resultado beneficiarios de las becas del programa Erasmus Plus de movilidad con fines de estudio. Me enorgullece anunciarles que en uno de estos proyectos Erasmus Plus, denominado Evaluate, nos acaban de elegir como ejemplo de buenas prácticas en política educativa por la Asociación Europea por la Educación Internacional. Y Castilla y León participará invitada como conferenciante principal en su trigésimo congreso anual que tendrá lugar en Ginebra el próximo mes de septiembre del año 2018. Rey también ha destacado que las cuentas autonómicas seguirán apostando por la vinculación de la formación profesional al mundo laboral y la transferencia de conocimiento universidad de empresa o el emprendimiento, objetivos a los que se destinarán más de 5 millones de euros y a políticas de ciencia y tecnología más de 47 millones de euros. El presupuesto de la Consejería de Educación destinado a políticas de ciencia y tecnología crece en 2018 un 35,5%, llegando a 47.593.638 euros, siendo reseñable que casi la mitad, 23.590.698 euros, están confinanciados con fondos estructurales, FEDER y Fondo Social. Este ejercicio, el presupuesto destinado a las diferentes líneas de apoyo a la I más D, crece sensiblemente un 60,71%, hasta los 23.491.980 euros. La cuantía destinada a becas y ayudas al estudio crece también y supera los 23,5 millones. En relación con los libros de texto, el objetivo de la Consejería, en conjunción con el Grupo Ciudadanos, es ir avanzando hacia la gratuidad en las etapas obligatorias y para el próximo curso 18-19, fruto del acuerdo con el Grupo Ciudadanos, con reflejo presupuestario en el 2018, aumentaremos el umbral de renta hasta los 2,5 veces el IPREM, lo cual puede suprimir cubrir ya cerca de la mitad de la población, según algunas estimaciones. Es decir, acabaremos o estaremos cerca de concluir la legislatura facilitando todos los libros, prácticamente a la mitad de todos nuestros alumnos de la educación obligatoria. Para conseguir el respeto y aulas seguras en los centros escolares, la Consejería de Educación seguirá aplicando el plan antiacoso y por el buen trato. Además, se mantendrá hasta 2021 los programas madrugadores y tardes en el cole, pero con fondos propios de la comunidad. Gracias.